Bueno, recibimos a los representantes, el presidente del PINCH-LT, Fernando Pérez y Óscar Andrade, el secretario general de Chunca, uno de los oradores de hoy. ¿Cómo están? Un lujo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Tenemos que ir al móvil una evaluación rapidita del acto de hoy? Un acto fantástico. Fantástico por dos cuestiones. La cantidad de compañeros y compañeras que había en el acto, miles, en un día sin transporte, en un día donde es dificultoso llegar a la plaza, casi 50 actos en todo el país, seguramente acá solo estamos viendo el acto central, pero sin duda que se están desarrollando en las principales ciudades y capitales del país, se están desarrollando o se desarrollaron actos, y sobre todo por el contenido, por el día de lucha y de recordación y lo que significa colocar una plataforma un día del primero de mayo. Ahora volvemos también contigo Andrade, vamos al encuentro de Magdalena Correa. Adelante Magdalena. Buenas tardes Gerardo, buenas tardes también a quienes estén allí en piso. Nosotros vamos a contarles una historia, pero desde un lugar de, bueno, de esperanza, de disfrutar la vida, también de solidaridad. Miren lo que es esta cara. Ustedes miren esto. Él es Ramiro. Ramiro tiene cuatro años. ¿Cuándo me hiciste con los dedos hace un ratito? ¿Cuántos años tenés? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué es lo que estás necesitando? Vamos a contarle a todos los que están mirando la tele, a ver, ¿qué es lo que necesitas vos? Un corazón. ¿Un corazón? Muy bien, Ramiro está esperando un corazón desde hace 20 meses y Karen Rodríguez, que es su mamá, nos va a contar un poco de la historia, apelando, bueno, a que esto pueda solucionarse. Así que, Karen, bienvenida a La Tierra en Casa. Muchas gracias. Bueno, él nació, ya nació con un peso muy bajo, pesaba 2,2 kilos. Primero que nada, nació muy rápido, o sea, un poquito antes de lo previsto. Sí, sí. Yo había ido a uno de los últimos controles y en ese control me dijeron que había algo raro, que la altura uterina no había crecido. Así que, bueno, que me pedían que fuera a hacerme una ecografía en el mismo momento y que, bueno, que íbamos a ver. Yo fui a hacerme la ecografía, en ese momento se detectó que él había dejado de crecer. Me hicieron un monitoreo y, bueno, ahí encontraron que no había frecuencia cardíaca. Así que, bueno, corrieron a una cesárea. Bueno, para hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? En ese momento, en realidad, no sabíamos qué era lo que íbamos, con qué nos íbamos a encontrar. Bueno, él nació con un peso muy bajo. En ese momento igual estaba bien, o sea, fue justo a tiempo. Nació con, bueno, dio algunas alarmas porque surgió un poco de sangre, tenía una mala formación en la mano. Pero, bueno, en ese momento nos llamó la atención y lo llevamos para casa hasta los 38 días, que el 18 de julio exactamente se empezó a sentir mal, respiraba mal. Y, bueno, ahí lo ingresaron. Estuvo 72 horas en sala, esperando un diagnóstico, vamos a decir. Y a las 72 horas se le diagnosticó que tenía una cardiopatía congénita, que tenía un soplo entre ventrícula y aurícula, que lo que hacía era, o sea, mandaba, se contaminaba la sangre, la pura con la que no era oxigenada, vamos a decir. Este, tenía una descompensación, a su vez tenía un virus, que era un BRS positivo, así que, bueno, ingresó completamente a CTI, a la unidad neonatal. A las 24 horas quedó entubado, muy grave, estaba muy grave. Después de las 72 horas de estar ventilado, nos dijeron de que, bueno, de que si en realidad no lograban sacarlo de esa situación en ese momento no había mucho más para hacer, porque él era muy chiquitito, ya no tenía fuerza ni nada. ¿Recordemos cuánto tiempo tenía la vida? Tenía 42 días, más o menos. Era muy chiquito. Llegó a pesar un kilo 900, porque bajaba de peso. Bueno, a los ocho días lograron estubarlo. Y, bueno, ahí empezamos otro camino. Un camino que, bueno, tratar de recuperarlo, de que él engordara, de poder llevarlo a una cirugía para cerrar ese soplo mediante un parche, porque, bueno, él no podía, o sea, sin cerrar ese soplo no podía seguir adelante. Má, ¿de qué te quedó? O sea, la cabeceta celeste. Bueno. Ramiro, que además es hincha de Nacional y de Uruguay, que ya salió de mascota en el parque central. Nos estuvo contando, ¿verdad? ¿Fuiste a la cancha? Sí. Bueno, vos querés ir a jugar mientras... Y nosotros terminamos de hablar con mamá, ¿sí? Que se estaba portando precioso. Ramiro después va a volver en un ratito. Karen, me estabas diciendo cuál era la situación en ese momento. Bueno, y, bueno, en ese momento empezamos otro camino para tratar de engordar, para poder llevarlo a cirugía. Ahí estuvo más o menos hasta los cuatro meses. Y, bueno, cuando logró llegar más o menos al peso de tres kilos y medio, fue trasladado al americano. En el americano lo operaron, se cerró ese parche. Pero, bueno, en ese momento la cirugía no salió del todo bien y se cortó el nervio de la frecuencia cardíaca. Así que quedó, bueno, conectado a unos cablecitos, que era lo que le daba la electricidad al corazón, que se le llamaba un marcapasos. A los 15 días lo volvieron a intervenir para colocar ese marcapasos por dentro porque el corazón presentaba un bloqueo completo, o sea, no latía por él solo. Se volvió a operar, se puso ese marcapasos, volvimos al italiano y, bueno, de ahí más o menos estuvimos hasta los siete meses de vida, que fue cuando lo pudimos llevar a casa. Y, bueno, siempre con idas y venidas, internaciones, la función cardíaca no mejoraba, al contrario, siempre iba bajando, teníamos, bueno, un 40, un 35%. Y, bueno, más o menos al año y cuatro meses se tuvo que cambiar ese marcapasos porque ese marcapasos lo que hacía, mandaba frecuencia al ventrículo. Entonces, el ventrículo se tenía que encargar de hacer funcionar todo el resto del corazón y eso lo que estaba haciendo era dañar al corazón. Así que se operó de vuelta y se puso un marcapasos bicameral con dos cablecitos para que el corazón funcionara un poco mejor. Eso con la esperanza de que la función cardíaca mejorara y, bueno, ver qué era lo que pasaba. Algo que no pasó finalmente. No, no pasó. Y, bueno, los meses nos dijeron que la función no mejoraba, que, bueno, que era un niño que podía ser probable y, bueno, a estar en lista de espera, a tener que recibir un trasplante, pero que la idea era llevarlo con medicación hasta más o menos que él fuera adolescente, que las probabilidades de conseguir un donante eran muchas más y las posibilidades de vida también a la hora de la cirugía, ¿verdad? Pero tampoco pasó. Su función siguió bajando. Llegamos a un 25, una FEBI de 25. Y en agosto del 2016, bueno, fuimos a un control. Tenía una FEBI de 15. El cardiólogo ahí directamente, bueno, llamó a Lisi, al Instituto de Cardiología, y, bueno, les pasó todos los datos de que, bueno, de que era probable que en esa semana se le hiciera unos estudios que hacen para pretrasplante y que, bueno, de que iba a ser puesto en lista de espera. Eso fue un viernes. El domingo él se despertó súper mal, se sentía muy mal. Directamente no quería como que despertarse. Así que, bueno, llamamos a emergencia. Lo trasladaron enseguida. En menos de dos horas estaba ingresado en CTI. Te diría que en menos de 24 horas, bueno, había quedado ventilado de vuelta. No había... Directamente no habían posibilidades de vida. Él estaba muy mal. Incluso nos hicieron que pasáramos a despedirnos de él porque no... Ellos no creían que él saliera de esa situación. Y, bueno, si lograban que saliera de esa situación, no íbamos a volver a tener el mismo niño que habíamos llevado, o sea, que teníamos un día antes. Bueno, ahí conocimos a la doctora de trasplante, a todo el equipo, que fueron, bueno, nos hablaron, nos dijeron, bueno, todas las posibilidades. Y de que, bueno, de que en realidad había que esperar si él podía salir de la situación en la que estaba. Y, bueno, iba a ser puesto en lista de espera en calidad de urgencia. Que finalmente ocurrió. Y él hoy por hoy lo vemos con muchísima energía mejorada. Él tiene ganas de vivir. Hay que decirlo, realmente. De ahí en adelante, ¿qué es lo que ustedes, a lo que apelan, lo que necesitan, qué tipo de ayuda la población en general puede brindarles? Y, mientras tanto, ¿cómo sigue todo? Y, bueno, tenemos dos opciones. La primera opción es tratar de concientizar de que el tema trasplante, o sea, esté en todos los hogares, de que todos los que somos padres, abuelos, tíos, podamos en algún momento poder plantearnos qué pasaría si, bueno, si nos llega a suceder la desgracia de tener un accidente, de perder un hijo, ¿qué haríamos en ese momento? ¿Diríamos sí a la adoración? ¿Diríamos no? O sea, de poder plantearlo en otro momento, de poder saber de que hay niños que, o sea, que lamentablemente esperan... O sea, su única opción es esa, recibir un órgano. Y, bueno, y tener en cuenta de que capaz que en el peor momento de ellos, en el mayor dolor, puedan tomar esa decisión y, bueno, y... Puedan salvar otra vida. Y gracias a eso puedan salvar la vida de otro niño. Que es muy importante. O sea, yo sé que también está el tema de la ley, que está mal. Yo pienso que habría que modificar esa ley porque yo soy madre de dos hijas más y pienso que la realidad sería que si yo perdiera una de mis hijas, creo que sería el peor momento que me vengan a preguntar si quiero ser donante sería en ese momento en el que pierdo a mis hijas. Creo que no me sentiría en una posición adecuada como para decidir tanto por sí o por no. Me parece que eso habría que modificarlo porque creo que todos los padres deben estar de acuerdo conmigo que no es el momento adecuado para decidirlo. Karen, y mientras espera, ¿qué? ¿Qué opciones les dan los médicos? A ver, ¿un porcentaje de probabilidad? Porque hay tres niños más que están esperando la situación de Ramírez. Sí, hay tres niños más. Bueno, ahí está Bruno, que tiene siete años. Ignacio, que ingresó ahora en la lista. Está Erika y está Ramiro, que son los casos que son los que están más. O sea, los que no tienen tanto tiempo para seguir esperando. Porque, bueno, nosotros ahora lo vemos bien. A él está acá jugando. Pero él tiene una función cardíaca de 20. O sea, es muy poco. Su corazón cada vez se contrae menos. Cada vez está más blando, más grande. Y, bueno... Y le dieron un tiempo, un plazo que crean que puede llegar a aparecer a un corazón. ¿Cómo es también para que la gente lo pueda entender? Mirá, hay un pronóstico más o menos de que un paciente, cualquier paciente en lista de espera, lo mínimo, relativamente son tres años a estar en espera. Pero, bueno, también hay... O sea, cuando él quedó en lista de espera, nosotros preguntamos por qué era puesto en lista de espera. O sea, ¿cuánto tiempo pensaban ellos que él podría llegar a vivir de la manera que estaba? Y nos dijeron que, bueno, que más o menos un niño era puesto en lista de espera cuando se pensaba de que no iba a lograr vivir mucho más de un año de la manera que estaba. O sea, eso también, o sea, como que juega un poco bastante en contra. Bueno, y Ramiro ha superado esta etapa, así que, bueno, apelemos a que en este tiempo pueda llegar a aparecer. Y, bueno, algún mensaje que se quiera dejar en este momento. No sé si Ramiro quiere volver a saludar. Bueno, yo, mi mensaje, primeramente es para todas las familias, que, bueno, que lo charlen, que lo hablen, de que lo tengan en cuenta, de que sepan de que, bueno, que aún en el mayor dolor y en ese momento tan espantoso pueden, bueno, salvar la vida a otro niño y permitirles, bueno, a otros padres como nosotros, como los papás de los otros niños, que no, bueno, que no sientan ese dolor también de perder un hijo. Y, bueno, mi otro mensaje es, realmente, es para los legisladores. Yo pienso de que en realidad nadie está haciendo nada en el tema. O sea, de que ellos están completamente olvidados de que los niños se pierden en la lista de espera y, bueno, realmente nadie ha hecho nada para cambiarlo, para modificar esto. Y de que, bueno, de que pueda ser un poco más favorable para los que estamos de este lado y para los que están del otro lado también. Karen, muchas gracias por recibirnos en tu casa y por brindar estas palabras también para la tarde en casa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Y el mensaje de Ramiro ya lo tuvimos. Ahora ya se había aburrido. Está un poco acá sentado. Así que, Gerardo, seguimos contigo. Bueno, muy bien. Un beso para Karen, para el chiquito. Gracias, Magdalena, por esta nota en la cual, lamentablemente, hacer nosotros, salvo, bueno, advertir, como hizo la mamá a los legisladores, que algo hay que hacer, podemos hacer poco. Gracias a los dos por acompañarnos. Un placer. ¿Se vinieron directamente desde el acto, Oscar? Sí, directamente del acto. Ya estamos sin almorzar. Pensamos que el canal Capali va a tener en cuenta. Es que hay una chorizada en el fondo. Pregúntenme. Hay un parque en la puerta, pero apagado. Escaza sensibilidad con la situación alimentaria. No vino a nada. No vino a estar, no hay nadie. Esa cocina allá parece un panteón. No, no, pero eso es ahora de utilería. Utilería plena, ¿no? Porque totalmente funciona. Sí, pero yo fui panadero. O sea, que es un día que puedo venir y recordar, recordar. Ah, bueno, cómo no, con mucho gusto. Iniciar a los 18 años. Hay varias tradiciones asociadas al primero de mayo. Por cierto, la movilización en torno al acto de Cezuna. Y la otra es la del asado, que a veces no es compatible. No es compatible. Pero se ha hecho como una forma también de vivir el primero de mayo en familia. Es un hecho, o sea, que hoy estemos recordando una huelga que se inició hace 140, 150 años atrás. Lo trágico de la huelga y los trabajadores del mundo se dan en ese espacio. Es un, en sí mismo, o sea, saquemos del acto todo lo demás. La plataforma de hoy, las acciones de hoy, el momento regional, en sí mismo tiene un valor. O sea, no fue la única tragedia del primero de mayo. Hubo antes y después hubo más grandes, hubo más grandes. Pero le ganamos una punciada a la memoria ahí, me parece. Sí. Y si bien ha cambiado mucho la situación, por lo menos en buena parte del mundo, todavía hay lugares donde hay represión sindical fuerte. Pero, Gerardo, a ver. Y dirigentes sindicales asesinados. El informe de la OIT del año pasado ubica que hay 1.400 millones de trabajadores en trabajo vulnerable. En condición de los 3.500, 1.400 millones. Menos de 3,10 dólares por día. La mitad de estos con menos de 2 dólares diarios. 20 millones de esclavos. 150 millones de niños que trabajan. O sea, la realidad del trabajo es mucho más que la realidad que vemos del trabajo, que es la europea. Es mucho más, ¿no? Y cuando vemos en contingentes de cantidad, sigue habiendo condiciones todavía muy duras. Por cierto, no nos vamos a poner a festejar todo lo que se conquistó cuando esa situación todavía afecta a tanta gente, ¿no? Incluso en Uruguay. Sí, claro. Con condiciones relativamente benignas. Yo recibo hoy de mañana una denuncia de un compañero de La Rosal, por los compañeros del gremio de La Rosal, un compañero reventado todo de tóxicos, producto de trabajar sin implementos. Hace un par de semanas tuvimos la misma situación que una empresa forestal de las más grandes del país. ¿Por fumigación? Por la utilización de tóxicos, de agrotóxicos sin implementos de seguridad. Tuvimos la misma situación que una empresa forestal muy grande. En el Citrus, en los trabajos que son zafrales y de medio rurales. Disculpame, ¿pero fueron accidentes o es la manera como trabajan? Es un siniestro laboral, pero es un siniestro laboral que cuando no tenés condiciones laborales de ropa adecuada, se multiplica el riesgo, ¿no? Y aparte, tiene una lógica de hiperterciarizar el trabajo. No sabés para quién trabajás. Es la empresa tercerizada del cuadrillero, el cuadrillero, el cuadrillero, que terminás teniendo al que tenés al lado como razón social de la empresa para que laburás, ¿no? Hay todavía mucho para avanzar. Las dos cosas son ciertas. Bueno, en el caso de la construcción, es desde la típica industria, donde en una misma hora trabajan, en cualquier hora trabajan. La empresa que contrata a los obreros, el sanitario, el electricista. Mirá, yo conocí la construcción cuando vos arrancabas una obra y tenías un tanque que te enterraban en el piso para hacer de baño, con cuatro palos y un galpón seco para el polo, ni el trabajador como pueda. La ropa de trabajo, bueno, existe hace ocho años la obligación de ropa de trabajo, antes no era obligatoria. Los implementos de seguridad, de una precariedad. Nadie puede entender por qué teníamos de 15 a 20 accidentes mortales. Cuando teníamos 30 mil trabajadores, 89, 95, va a poner un promedio, ¿no? Y hoy celebramos un año sin siniestros mortales. Es la casualidad. No, ¿qué va a ser la casualidad? Se labura distinto. El cambio del laburo distinto, una parte es en la cabeza del trabajador de cuidarse más, también es ahí, pero también en obligar al empresario de que no se puede timbiar la seguridad, ¿no? Creo que ahí ha habido un salto que ubica hoy esa industria con la menor tasa de siniestralidad de la construcción de América Latina por destrozo. Solo en la construcción. Sí, sí, construcción. El país que nos sigue, nos triplica en cantidad de siniestros. Esa es la realidad hoy de la construcción. Claro, vas a lugares como Colombia, donde no tenés ni siquiera sindicato, vos en buena parte de Brasil estamos jodidos. Colombia es un lugar donde todavía asesinan dirigentes sindicales, ¿no? Pero bueno, ahí nos ayuda también eso a reflexionar, porque a veces parece que fuera a escribir sobre el agua la lucha social, pero tiene esos resultados también que a veces no los vemos, pero que hay que verlos. ¿Cómo es este año en particular, Fernando, con rendición de cuentas? Es la última oportunidad, por lo menos para este gobierno, o durante este gobierno, más los consejos de salario. En un contexto donde la desocupación no es que empiece a preocupar ahora, siempre preocupa, pero parece que ya es estructural, ¿no? El trabajo es central para la organización, para la organización de la sociedad y para cualquier persona que no lo tiene. Y para el que lo tiene también, estructura tu vida. Y la estructura, desde que tenés trabajo, tenés un salario, tenés acceso a la salud, tenés un sindicato, un vestuario, un comedor, contacto con personas, conversás con otros, es lo suficientemente importante como para que siempre sea prioritario para el movimiento obrero. Hoy fue colocado el tema del trabajo, de cómo construir mayores puestos de trabajo, a partir de la inversión pública, pero también a partir de la lógica de empezar a ver con la ley de inversiones dónde se promueven emprendimientos que efectivamente produzcan puestos de trabajo, que efectivamente construyan puestos de trabajo. El Uruguay ha crecido a 3% el Producto Bruto, cerca del 3%, pero no acompañó el crecimiento porque los sectores donde creció el producto no son constructores de empleo. Entonces, no es discutir que el país no crezca todavía, hay que buscar otros crecimientos que efectivamente generen empleo. Y por otro lado, el salario. Yo creo que hay una lógica de la queja en Uruguay empresarial que es absurda. Si hay unos 400.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos, a esos trabajadores no se les puede pedir apriétense un agujero más el cinturón, no tienen. Lo que hay que ver es cómo se construyen relaciones laborales modernas y diálogos modernos para estudiar sector por sector, y en aquellos sectores donde obviamente hay posibilidades de mejorar los salarios, se hagan sin dificultades. Por nombrar uno, simplemente uno, el sector hotelero gastronómico vinculado al turismo. Alguien puede decir que puede tener dificultades si hace tres años consecutivos que vienen mejorando los récords de cantidad de personas que ingresan al país y el ingreso económico. Porque aunque gastan menos, según dicen, son tantos más que terminan siendo cantidades de divisas importantes para el país. Ese sector, ¿por qué no podría? Yo te aseguro que fui a una negociación con Jorge Bermúdez, con el Fogata. El Fogata, sí. De la salud privada que nos planteaban que había sequía en el Uruguay y producto de esa sequía podía afectarse el salario. ¿Qué tiene que ver la salud privada? Bueno, te das cuenta que cualquier argumento puede servir para decir no quiero gastar más en salario. Cuando en realidad el salario dignifica. Y colocarlo como una cuestión corporativa es minimizar una discusión profunda. Con el salario uno paga su factura, su alquiler, manda a sus hijos a la escuela, le compra útiles escolares, se compra la vestimenta, vive, disfruta, trata de acceder a la cultura. Claro, con estos salarios que estamos hablando, me quedé en el cuarto ítem que nombré, la gente dejó de pagar, ¿no? Claro. Entonces, lo que estamos diciendo es, este tema es lo suficientemente importante y hoy Oscar lo colocó en su intervención. Sí, habló hoy, generaste una expresión, la gente comentaba en Twitter, ¿me puede explicar qué es eso de la poda salarial? Sí. Una referencia que hiciste a empresarios que apuestan en la poda salarial. De confrontar con un discurso que se ha instalado en los últimos 3, 4 años que relata lo siguiente, dice, Uruguay creció del 2004 al 2014, producto de la mayor demanda de commodities, sobre todo por la explotación del crecimiento chino y asiático, y vienen años de que se terminó esa fiesta y ahora todos están mal. Si uno escucha el discurso que se colocó en Durazno por parte del Movimiento Autoconvocado, que estuvimos reunidos con ellos y vamos a tratar de trabajar juntos en lo que se pueda, era el agro le va mal, el transporte le va mal, el comercio le va mal, la industria le va mal, Uruguay todo le va mal. Entonces, lo que colocamos en el acto, explíquenme ustedes, cómo es que a todos le van mal, y repes de franja 1, es el que recauda sobre la renta empresarial, después de que el empresario pagó los salarios, pagó los aportes, pagó los insumos, si reinvirtió no se le considera, o sea, después que hizo todo lo que tenía, cuánto le quedó de renta, sobre eso hay una tasa plana, o sea, no se modificó la tasa en estos 4 años, ni se modificó la evasión de renta que es de en torno a un 20%, fíjate los datos, recaudamos en el 2014 4.852 millones de pesos, 2015 recaudamos 5.819, 2016 6.759, 2017 8.487, ¿cuánto creció la recaudación en esos 3 años en los que la inflación creció un 26%? 75%, 75%, bueno, no puede ser que a todos le vaya mal, porque yo no creo que paguen impuestos de más, IRAE, segunda referencia sobre la que recaudan renta empresarial, miramos datos de IRAE, a ver si son distintos, tampoco se modificó la tasa, 28.972 millones de pesos recaudaron en 2014, 34.162 millones de pesos en 2015, 44.983 millones de pesos en 2016, y 2017 50.479, casualidad, 75% de crecimiento en la recaudación de IRAE contra un 26% de inflación, no nos digan que a todos le va mal, son expertos en el truco... Pero está claro que no a todos le va mal. En el truco de 6... No es que, es que subieron un 50% la renta empresarial por encima de la inflación, en este periodo, ¿no? Claro, pienso que tiene que ver con los autos convocados, podés decir globalmente, comentó globalmente. Lo que digo es, el salario subió un 50% del 2004 al 2017, la renta empresarial subió un 50% en el momento crítico del 2014 al 2017. En cierta medida... Lo que quiero decir es, son expertos en el truco de 6, piezas tapadas, ¿no? O sea, muchachos... Está bien. Decime qué sector escuchaste diciendo, puedo mejorar los salarios porque en realidad ha crecido mucho mi renta. Bueno, lo supongo que... Ninguno, ¿no? Nunca vamos a escuchar a ninguna, eso es parte de la... Ni siquiera cuando los comoditos estaban altísimos. Lo escuchamos en el periodo anterior donde estos números se multiplicaban. Entonces, ¿por qué se quejan los empresarios? Porque, no, se quejan porque algunos no toleran que el trabajador reclame en un shopping con un cartel, que la doméstica hoy reclama estar en caja, que... No toleran eso, ¿no? O sea, hay una parte del empresariado que no tolera tener que negociar con la contraparte. No tolera que despide a alguien y le reclaman que está mal despedido. No toleran. Nosotros cuando vamos a organizar una obra que está dentro de una estancia, tenemos un lío. Porque el estanciero piensa que por estar dentro de la estancia es imposible que puedas hacer lo que la ley nos permite por convenio colectivo, que centraras en una asamblea. ¿Qué tipo dentro de una estancia? Cualquier obra que hay, un silo, o sea, cualquier tipo de obra en construcción que está... O sea, hay una mentalidad que piensa en los derechos laborales, ¿no? Como en el siglo XIX. Entonces, es por eso que tenemos una crítica en la OIT por los extremos derechos laborales, ¿no? Yo no he visto una Cámara que como Cámara discuta la ultraactividad de los convenios, ¿no? Todos saben que se genera un lío bárbaro si los beneficios conquistados en 50 años te los sacan de un plumazo. Sin embargo, van a reclamar eso a nivel internacional. Bueno, parece poco sensato, ¿no? Fernando quería hacer un comentario. No, que en cierta medida la exhortación es a un cambio de cultura, a un cambio de mentalidad. Si hay sectores que tienen dificultades, el movimiento sindical nunca fue necio como para no discutir esa dificultad, analizar los números. Ahora, no es al canto, no es al grito, no es a la tapa del diario. Es efectivamente aquellos sectores que tienen dificultades. Y Oscar planteaba, y lo acaba de volver a plantear, que efectivamente si el producto creció, si hay sectores que crecieron en su recaudación, si la renta se mejoró, esos sectores van a tener que poder mejorar los salarios, sobre todo en los salarios más subarginos. Ahora, de hecho, cuando van a las negociaciones colectivas, cuando el gobierno dice vamos a establecer tres franjas, ¿no? Sectores dinámicos, sectores intermedios, sectores con problemas. ¿Ahí se termina la especulación, tanto por parte de los empresarios como las expectativas de medidas de los trabajadores? Bueno, se debería terminar, se debería. Pero para ver en qué condiciones está el sector, si es dinámico, si están problemas, si está en el sector medio, debería colocarse arriba de la mesa indicadores, hay información suficiente como para que las partes definieran a partir de una información recabada. ¿Y el gobierno no tiene, o ustedes mismos? Bueno, insuficiente para definir ese plan, entonces terminan definiéndolo en una votación. Bueno, casi todos los grupos se ubicaron en la franja media. Si usted mira la ronda pasada, y bueno, porque es la franja más cómoda, digamos, para ubicarse, pero en todo caso habría sectores de actividad que podrían estar efectivamente en la franja que va en ascenso, que está en mejores condiciones. ¿Por ejemplo, cuál? Bueno, hotelería y gastronomía, sin ninguna duda. Si usted dice todos los hoteles llenos, todos los restaurantes llenos, tiene una hora para comer, las grandes superficies, no hay duda, ¿no? Yo qué sé, si... Bueno, ayer, un día récord de venta. Entonces, nos da la impresión de que hay sectores de actividad que aprovechando quejas que pueden ser razonables de sectores que tienen dificultades, pequeños y medianos productores agropecuarios, una parte del comercio minorista, algunos sectores de la sociedad se suben a ese carro para decir nosotros tampoco podemos, pero ¿cómo que usted no puede? Yo no tengo duda que la cadena celulosa papel puede ofrecer mejores condiciones a los trabajadores de la cadena, entre ellos a los más de 12.000 de la forestación. El problema que tenemos ahí es una profunda autocrítica que tenemos que hacer como central, creo que es rumbo al Congreso, es cuánta atención le hemos dado a los trabajadores que están más débiles. Demasiado poca. O sea, demasiado poca a los trabajadores de la forestación, a los de Ocitro, a los del arroz, a los... Donde los sindicatos son más fuertes se obtienen mejores salarios. Una gran discusión que tenemos que hacer es que los sindicatos más organizados estamos obligados a dejar de atender las demandas como principales de los compañeros sindicalizados hoy y a poner como principales la que está más deteriorada. Ese es un problema cultural, ¿no? Que implica sangrar, o sea, implica al Zunca destinar compañeros que atendían la construcción y decir, mira, la sobra está bien, pero tenés un 80 y pico por ciento de sindicalización, los problemas tan en general encaminados, dediquémonos a atender al resto de los trabajadores. Si tenés 100.000 rurales y una tasa de sindicalización tan chiquitita, es claro que ahí tenés dramas que son algunos casos brutales. Organizamos un vivero donde las compañeras, lo primero que reclamaban es paren con la violencia, porque las insultaban en el trabajo desde la mañana a la noche. A la sobrera, en el asamista. Sí, las trabajadoras de la mañana era... El capatá venía con insultos, de dar ese agua para arriba, ¿no? O sea, y a la que decía, la echaban, ¿viste? Entonces, lo que digo es, en los lugares donde estás débil, vos podés decir, mira, no, acá hay unas relaciones laborales de Bárbara. Sí, Bárbara es donde las podés hacer cumplir. Donde no las podés hacer cumplir... Claro, o sea, tengo que ir a una pausa, hay muchos elementos para conversar, es muy interesante, por cierto, como siempre. Una realidad de la economía mundial de hoy, entre el 50 y el 70 por ciento de los puestos de trabajo en realidad los generan pequeñas empresas, que muchas veces la diferencia entre el dueño y... Son los agudiantes. Exacto. Y a veces sienten que son castigados, castigados. Se les impone en condiciones que no... O sea, las que no pueden responder de la misma manera que los accionistas... Ya, usted ha dicho que es una generalización absurda. Dale, después de la pausa seguimos conversando con Fernando Pereira y Oscar Andrade del Pizzelete.